¿Ustedes se acuerdan de Yaka? ¿Se acuerdan de Yaka? Sí, claro. ¿Se acuerdan? Y habíamos hablado también esta semana de la ex de Yaka. Aide, la cantante. Aide, la cantante que ustedes se burlaron. No, no, no. ¿Cómo te burlaste, Sebastián? No, no. A mí me encantó, sinceramente te digo, a mí me encantó la música que hizo Aide. Inclusive, la felicité. Una vez más te felicito, Aide, porque hiciste un muy buen trabajo. Aquí, en este panel, dos personas se burlaron de dos. ¿Quién es? Voy a decir, Sebastián Rodríguez y Fátima Gauta. Yo no me burlé. Son las dos personas de este panel que se burlaron asquerosa abiertamente. Yo ya descargué y escucho del auto. Claro que sí. Bueno, pero, ¿qué fue lo que pasó? Para ir, porque tenemos una videollamada enseguida. No se mueva de teleshow, porque tenemos una videollamada justamente con ella. ¿Qué pasó con Yaka? Ya, contame así brevemente, por favor, y vamos con una videollamada con ella. Te cuento, Álvaro. El Yaka tuvo un accidente. Él tiene una motito. Ya no tiene la bici, tiene una motito. Aparentemente tuvo un accidente de moto. De este accidente tiene una lesión en el ojo. Aparentemente no se trató bien esa lesión en el ojo, por lo que él termina internado en el Hospital de Clínicas de San Lorenzo. Aparentemente, y seguramente Aidee nos va a contar mejor, por una infección en el ojo que casi lo deja ciego, Álvaro. Ya está, ahora mismo tengo entendido. A ver, un poquito le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo. Aidee, contame, vos estás ahora, en este preciso momento, estás en el hospital, acompañando a Yaka. Buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches a Álvaro y a todos los panelistas de teleshow, a la gente que nos está viendo. Y ahora mismo yo estoy en el hospital. Desde que él quedó internado estoy con él. Esta va a ser la tercera noche, que voy a amanecer acá. Y eso. ¿Cuál es la situación en este momento de Yaka? Contanos, por favor, te escuchamos, Aidee. Y él, cuando vino, se hizo los estudios, ¿verdad? Y le salió que tenía una pequeña confusión en la parte de frente, del frente de su cabeza, ¿verdad? Y eso, secuela, el accidente que tuvo en su moto, ¿verdad? Y hoy, nuevamente, se hizo los estudios y ya está mejorando bastante, porque cuando vino, definitivamente, no veía absolutamente nada en la parte izquierda de su ojo. O sea, podemos decir que hoy día, bueno, gracias a Dios, él está bien de salud, pero también podemos decir que casi perdió un ojo. Así mismo es. Ahora no recuperó todavía la totalidad de su vista, pero ya mejoró bastante. Ve nublado todavía, pero se está medicando. Esperemos que recupere totalmente la vista. Aidee, decime una cosa y disculpa el atrevimiento, más que nada. Porque hasta puede llegar a parecer morboso, lo que te voy a decir. Vos estás en el hospital ahora. ¿En qué sector del hospital estás? Disculpame. Yo estoy en la parte de urgencia. O sea, estás en la parte urgencia. O sea, estás fuera de la habitación donde está el internado. Para poder entender, digo, ¿verdad? Así mismo, sí, sí. Salí afuera para poder atenderle a usted, ¿verdad? Porque adentro sabemos que hay pacientes. Entonces, a modo de respeto también. Por ello salí acá en el patio. Ahora, disculpame, Aidee. ¿Podrías ingresar a la habitación donde está él? Y no sé si es que voy a intentar, ¿verdad? Arriesgate, Aidee. Nada más que no se le vea el resto. No, no, no. Eso es muy importante. O sea, nosotros, por favor, hay que tener cuidado. Por una cuestión de respeto, entiendo perfectamente. Pero nos gustaría conversar con él un rato, por lo menos con Yaka, para saber acerca de su estado, del estado de salud. Por eso, no sé si ponés el teléfono ahí en el bolsillo, podés ingresar. Solamente lo queremos ver a él, ¿sí? ¿Estás dispuesta, Digo Aidee? Con todo respeto. No, y yo voy a ser uno primero, luego por sus seguidores. Tanta gente que me escribe, que quiere saber de él, ¿verdad? Que él escribe a él también. Pero él, en estos momentos, no es que toca mucho el teléfono por el brillo, ¿verdad? O sea, porque cuida uno luego su vista, ¿verdad? Sabemos que el teléfono tiene un brillo muy potente también, ¿verdad? Y vos volviste, Aidee, vos volviste con él. ¿Vos volviste con él? ¿Porque le estás acompañando? Hace tres días dijo que está con él. O sea, hace tres días que está con él en el hospital. En el hospital, sí. O él le llamó. Pero si volviste, o sea, ¿estás de nuevo con él o no? ¿Volvieron? No, es un tema que ahora mismo prefiero no tocar, ¿verdad? Porque nosotros todavía no hablábamos así de esas cosas. Más bien, no estoy brindando nada más de acompañamiento. No hay momento. Tus sentimientos, Aidee, por él siguen intactos, digamos. El amor que sentís. No, y como digo, ¿verdad? Es una situación bastante difícil porque, como dije, yo solamente vine para cumplir con él, para demostrarte que sinceramente tengo un aprecio hacia su persona. Y él hizo un envío, un envío en donde mucha gente me llama y me pide para que venga junto a él porque estaba llorando. Él desconsoladamente dijo que le llamó a todo el mundo y nadie le hizo caso. Y estaba muy triste porque está, y él prácticamente sin ver, entonces estaba en una situación muy difícil y yo no dudé en venir. Claro. Aidee, ¿podés ingresar, por favor, así despacito, lentamente? Si podés ingresar al lugar y vemos si tenemos la oportunidad o la posibilidad de conversar con él. Obviamente que tenés que tener cuidado, Aidee, para que... Estén en el saquito tú, mientras tú celo un rato. ¿Él está solo o está con otras personas ahí en la habitación? Aparentemente hay otras personas, según lo que se ve en la foto también que teníamos en él. No, es una sala individual. Pero ahí estamos viendo que quede claro que esto es... El teléfono seguramente lo puso en el bolsillo o para poder entrar y poder hablar por lo menos un rato con Yaka y que sus seguidores también puedan saber el estado de salud del mismo. Ahí está Yaka. ¡Ay, mi rey! ¿Cómo te va, Yaka? Buenas noches. Buenas noches, Yaka. ¿Cómo te va? ¿Estás mejor? Hola, hola. Le pongo el auricular. Le podés colocar el auricular así rápidamente como para que él se pueda dirigir también a la... Cuidado, no le lastimes. ¿Verdad, Charly? Así, cortina, cortina, ¿sí? Ahí está. Enseguida va a tener auricular. ¿Qué tal, Yaka? ¿Cómo te va? ¿Me escuchás, Yaka? En cinco minutos. ¿Me escuchás, Yaka? No, en cinco minutos va a tener auricular. Dentro de dos minutos. ¿Cómo? ¿Perdón? Dentro de dos minutos. Porque cómo sabe que le pedimos un auricular. Claro. En dos minutos va a tener... Ahí le van a poner ahora el auricular. Ahí lo que... Es increíble, es increíble. Lo que pasa es que nadie debe escuchar, porque está en vivo ahí. Entonces, están esperando que haya auricular para poder conversar. Por lo menos tenemos la imagen, ¿verdad? En vivo y en directo. Está favorable, ¿verdad? Se le ve un poquito más bien y eso está... Atención, señores, porque estamos en exclusiva con Yaka internado en este momento. Esto es en vivo y en directo del hospital de clínica. Le nota el ojito lastimado. De verdad, ahí. ¿Qué pasó? Es que se le nota el ojito lastimado. Qué lado, ¿eh? Ahí está, ahí nos escucha. Vamos a ver qué tiene, tiene el auricular. ¿Nos escuchás, Yaka? ¿Qué tal, Yaka? Todo bien, Chiquipá. Ahí me escucha. Perfecto. Bueno, contanos, por favor, ¿cómo te sentís? Queremos saber, Yaka. Estoy bien, gracias a Dios. Bueno, tuviste un accidente, te caíste de la moto. Contanos, por favor, ¿qué fue lo que ocurrió, Yaka? Sí, tuve un accidente hace un mes por ahí. Hace un mes fue el accidente. ¿Y qué pasó ahora? Después de tanto tiempo, fuiste al hospital de clínica y te internaste. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se complicó la situación? ¿Cómo, perdón? Sí, un poco derecho. Ah, ¿no estás viendo bien, Yaka? Sí, y ahora vamos a hacer un plan de clínica para bien. Y...